Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un episodio más de Entre tu Arte y mi Arte. El día de hoy estaremos comentando la novela de Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, un clásico del siglo XIX, y somos los anfitriones Lou Magdana y Romeo Domínguez. Hola, ¿qué tal? Este es un proyecto que nos tomó cerca de un año en completar. Los Hermanos Karamazov es un libro que tiene alrededor de 700, 800 páginas, dependiendo en la edición que tengas. Y bueno, fue una experiencia que nos tomó un buen rato, porque si han leído alguna vez un libro de Dostoyevsky, saben bien que es bastante denso. Claro, claro. Y bueno, lo acabamos de leer, yo creo que hace cuatro o cinco meses, ¿no? Alrededor de abril. Sí, en abril yo creo que lo terminamos. Claro. Y bueno, pues vamos a hacer esta pequeña reseña. No va a estar tan a profundidad, porque como acabo de decir, es un libro bastante extenso, y acabaríamos haciendo un podcast de cinco horas. Así que nos vamos a concentrar más que nada en los personajes principales, las cualidades que los definen, sus batallas a través de la novela, y algunos capítulos en específico en los que creemos que Dostoyevsky está tratando de decir puntos claves. Claro, claro. Así como también vamos a estar discutiendo cuál es el mensaje que la novela trata de presentar al lector. Claro. Si te parece, empezamos, podemos empezar con el padre Fyodor Pavlovich Karamazov, que es un personaje, pues, un personaje muy interesante. Realmente está dibujado como una persona muy mala, una persona con muy poca responsabilidad, con una relación realmente a la que le falta mucho con todos sus hijos, incluso con su hijo no legítimo, que después sabremos que es Smerdiakov. Y es un padre que, de cierta manera, forja a sus hijos, es decir, crea al Dimitri que conocemos, crea al Iván que conocemos, y de una manera también crea a este personaje central de Alyosha. ¿Tú qué clase de influencia crees que tiene Fyodor en Alyosha, por ejemplo, el personaje principal? Sí, este, y eso es interesante. Luego hablaremos de Alyosha siendo el personaje principal. Pero, claro, en la novela tenemos, Dostoyevsky nos dice, claro, que, bueno, los personajes principales, digamos, que obviamente son los hermanos, ¿no? Y estos hermanos tienen, sobre todo Alyosha, que es el personaje principal, tiene como dos modelos patriarcales, ¿no? A los cuales seguir, dos autoridades, que son su padre legítimo, Fyodor Pavlovich, y el padre Sosima, ¿no? Que es el padre del monasterio. Entonces, creo que es muy interesante la relación que Alyosha tiene con los dos personajes, pero hablando solamente de Fyodor Pavlovich, se me hace muy interesante la relación que tiene con sus tres hijos, ¿no? Porque Alyosha, que es una característica que casi todas, todos los personajes del libro tienen, es que se les hace imposible no amar Alyosha, ¿no? Entonces, este, creo que eso es lo más evidente que vemos en Fyodor Pavlovich, que incluso cuando, este, abandonó a la mamá de Alyosha e Iván, este, y los dejó con familiares, cuando Alyosha regresa para los eventos que transcurren en la novela, este, aunque sí, sigue siendo un canalla a su padre y todo, siempre expresa como este sentimiento de amor y afección que no se desvanece. Pero, ¿qué piensas, por ejemplo, de cómo trata a Dimitri? Exacto, es lo que iba a decir, la relación con sus otros dos hijos es una relación muy interesante, porque en el caso de Dimitri yo creo que se ve muy claro que Fyodor aborrece a su primer hijo, realmente tiene una relación muy mala, pero él odia de una cierta manera a Dimitri, y del otro lado, siento que la relación que tiene con Iván es al revés, él siente que es odiado por Iván, y tiene la razón, y Iván lo detesta. Pero es una relación, o sea, ambas relaciones tienen una parte nociva, y con Alexia y con Alyosha es la única relación en la que él no se siente juzgado, y de una manera tampoco juzga a su hijo, es la única relación en la que podemos encontrar a un Fyodor compasivo, cariñoso, porque no tiene esa relación con nadie más, bueno, Grushenka, pero eso es diferente, ¿no? Pero bueno, entrando a Alyosha, Dostoyevsky lo llama su héroe desde un principio, y es muy interesante, obviamente que nos encariñamos todos con este personaje, pero ¿por qué para ti es este el héroe de Hermanos Karamazov? Claro, y es que para mí no lo es, o sea, y esto es algo que conversábamos un poco cuando recién acabé de leer el libro, y es que a no ser porque Dostoyevsky repite casi incensantemente en todos sus capítulos que Alyosha es el héroe, que Alyosha es el protagonista, yo nunca lo hubiera tomado como el protagonista, porque realmente, aunque sí tiene Dostoyevsky dividido el libro en capítulos que tratan únicamente de los hermanos, de cada uno de los hermanos, el personaje con el que yo diría que empatizamos más, y este, el cual seguimos sus miserias y sus pasiones y sus dolores, y al final su historia, la historia del libro en general, gira alrededor de las acciones que comete este personaje, es Dimitri, este, no Alyosha. Ahora, creo que Dostoyevsky está diciendo tan constantemente que Alyosha es el protagonista y es el héroe, porque quiere que el lector se enfoque en lo que Alyosha va a hacer, en sus decisiones, en cómo reacciona a otras personas, y al final Alyosha está cargando el mensaje que Dostoyevsky quiere darle al lector. Pero es muy interesante cómo vemos la interacción de Alyosha con otros personajes en el libro, ¿no? Y algo que comentábamos los dos que nos parecía interesante es su interacción con Koldia, uno de los niños con los que se ve involucrado. Y no sé si quieres hablar un poco de eso, o podemos seguir a su relación con los hermanos. Claro, claro. Creo que su relación con Koldia, eso lo veremos más en el mensaje final de Hermanos Karamazov con Dostoyevsky, porque Koldia es un personaje que representa para mí una cierta manera de pensar a finales del siglo XIX. Y siento que Dostoyevsky le hace de cierta manera burla o personifica esas ideas en un personaje que es muy inmaduro. Entonces, es una relación muy rara, porque lo veremos mejor a más detalle después. Pero la relación con sus hermanos es muy, muy interesante, porque hablando, bueno, estoy de acuerdo contigo con respecto a Dimitri, es decir, Podemos es el personaje por el que sentimos más empatía, ¿no? De una cierta manera Alyosha es como el foil, ¿no? Es como la persona que Dostoyevsky quiere que seamos. Pero bueno, el mundo gira alrededor de Dimitri, en el mundo de Hermanos Karamazov gira de cierta manera alrededor de Dimitri. Y la relación que tiene Alyosha con Dimitri es una relación muy pura. Creo que es de los momentos en donde uno se da cuenta realmente de qué clase de amor tiene él por su hermano, ¿no? Jamás cree que su hermano haya cometido el asesinato de su padre, a pesar de que su hermano hubiera podido asesinar a su padre. O sea, nos hubiéramos creído que lo hubiera podido asesinar a su padre. Claro, claro. Y sin embargo le tiene este amor y este tipo, claro, este amor que es incondicional, que es al final creo que lo que nos transmite Alyosha. Amor y pasión incondicional por otra persona. Y con Dimitri es muy fácil porque Dimitri de cierta manera acepta el amor de Alyosha y lo retribuye también de cierta manera. Con Iván, esa otra relación que tiene, Iván yo siento que está muy confundido. Como que de cierta manera, no se burla de Alyosha, pero lo ve, no sé, lo ve como una clase inferior de persona por ser tan religioso, por estar en un monasterio, y no acepta el amor que Alyosha tiene por él, porque Alyosha de todas formas lo ama, ¿no? Pero es una relación más, mucho más tensa, ¿no? Creo que esa es una de las relaciones más tensas. Creo que ahí estoy quizá un poco en desacuerdo contigo en que lo ve de manera inferior. Yo diría, estoy muy de acuerdo contigo que Iván está muy confundido. Y eso se hace claro en dos segmentos de los cuales hablaremos más tarde, que es el capítulo del Gran Inquisidor y el de la visita del diablo. Y creo que la relación entre Iván y Alyosha, ya que ellos son, bueno, hermanos, hermanos, ¿no? Vienen de la misma madre y el mismo padre, pero se separaron cuando eran jóvenes. Obviamente creo que Alyosha quiere mucho a Iván, sin embargo, creo que Iván es una combinación, como decimos, Iván está confundido. Entonces, siento que su relación es, sobre todo, como una conversación intelectual, más que nada, ¿no? Iván tiene como esta duda y este escepticismo acerca de la religión y Alyosha está muy seguro acerca de la religión. Entonces, es como esta conversación constante que están teniendo en la que no pueden estar de acuerdo completamente. Sin embargo, y bueno, hablaremos más a profundidad de eso en el capítulo del Inquisidor, porque creo que hay cosas que detallan muy precisamente la personalidad de Iván con respecto a Alyosha en ese capítulo. Claro, claro, lo que me preguntaba era, en esa conversación intelectual que tienen sobre la existencia de Dios, yo, bueno, a mi parecer, Iván, habiendo hecho sus estudios en Moscú, teniendo, bueno, siendo mayor Alyosha, yo creo que no están en el mismo tipo de footing, ¿no? Cuando están hablando sobre estas cosas. Siento que Iván, sí, al final está confundido porque Dostoyevsky quiere que esté confundido, pero él se muestra como una persona, digo, todo el mundo lo respeta, lo admira por haber hecho estudios, por ser un intelectual, todas estas cosas. De cierta manera tiene un ego muy grande, ¿no? Se siente mucho más que su padre, que Dimitri, y creo que tiene un poquito de eso en su relación con Alyosha, a pesar de que Alyosha sea tan bueno que es muy difícil querer imponerse sobre él, porque básicamente es, solamente es amor y compasión lo que tiene por las personas. Pero, ¿cuál crees que sea la característica que define entonces a este personaje? Y como lo platicábamos, de hecho, antes de leer los hermanos Karamazov, leímos juntos también El Idiota, que es otra de las novelas de Dostoyevsky, y encontramos muchos parentescos con el personaje principal, que es el príncipe Lev. Entonces, ¿cuál crees que sea la característica que define Alyosha? ¿Y cómo se parece a este personaje de El Idiota? Claro. Bueno, más que nada, tomando en cuenta de que Dostoyevsky está empujando mucho este mensaje, en esta novela, de que la religión y la fe son cualidades y virtudes excelentes en un ser humano. Creo que todo eso está envuelto en el personaje de Alyosha, ¿verdad? Ese amor incondicional, casi divino, del cual hablaremos más tarde en el capítulo del Inquisidor, pero que es como una similitud con Cristo, ¿no? Hay muchas similitudes entre Alyosha y Cristo en la novela, ¿no? Muchos paralelos que Dostoyevsky hace. Entonces, yo diría que esa es su cualidad primordial, esa fe que tiene. Es muy interesante, al final de la novela, cómo vemos que Iván descubre quién es el asesino de su padre, usando casi únicamente la lógica y la razón, y Alyosha, usando su fe, también llega a esa misma conclusión, únicamente creyendo en su hermano, Dimitri. Entonces, yo diría que esas son las cualidades y características que definen a Alyosha y sus parentescos con el príncipe del idiota, yo diría que son como esa pureza que no ha sido trastornada por el mundo, por la sociedad. Que algo que comentábamos cuando acabamos de leer los hermanos Karamazov era que Alyosha era casi como el príncipe al principio de la novela del idiota. Porque la novela de los hermanos Karamazov acaba con Alyosha yéndose lejos del pueblo donde viven. Y la novela del idiota empieza con el príncipe llegando a San Petersburgo, si no recuerdo mal. Y entonces ahí siendo trastornado por un montón de cosas, ¿no? Claro. Todas las cosas. Pero ese es otro podcast. Ese es otro podcast, sí. Entonces, sí, creo que esa es una similitud muy grande entre ellos. Sin embargo, el personaje del idiota también tiene similitudes con otros hermanos Karamazov, pero yo diría que con eso es en lo que más se parece a Alyosha. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Y cuando hablamos de esa pureza, hablamos casi casi como de esa ingenuidad, ¿no? Del querer ver lo mejor de todas las personas, independientemente de si ellos quieran ver lo mejor en ti o te traten de una buena manera. Es decir, es Cristo, claro. Es siempre, siempre confiar en el otro. Es ver el amor en todo y estar, claro, guiados por ese amor a Dios, por ese amor a los humanos. Que es un personaje, al final de cuentas, muy, 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 muy poderoso. Y que Dostoyevsky, claro, ha estado desarrollando por un largo tiempo. Tanto como ha estado desarrollando el otro personaje, ya sea un Iván o un Dimitri en otras de sus novelas, que es un personaje impulsivo, racional y con grandes, grandes dudas sobre la existencia de un poder supremo, ¿no? Pero bueno, metiéndonos más a Dimitri, este personaje no es Iván, claro, es muy diferente a Iván en ese sentido. Pero, ¿cuáles son las cualidades que definen a este personaje que ya denominamos, autodenominamos, el personaje casi central de la historia? Sí, exacto. Bueno, bueno, como varios otros personajes en otras novelas de Dostoyevsky, Dimitri es completamente un esclavo de sus pasiones y sus sentimientos. Es incapaz de controlarlos, es incapaz de razonarlos, y se ve llevado a situaciones terribles y a veces incluso cómicas por seguir a sus emociones. Yo creo que por eso empatizamos tanto con Dimitri, porque es muy humano, es terriblemente humano. Bueno, Iván es demasiado lógico, demasiado intelectual, no es realista, y Alyosha es demasiado ingenuamente... Demasiado divino hasta eso. Exacto. Y Dimitri es lo más humano, bueno, es humano exagerado, ¿verdad? Entonces, yo diría que eso es lo que lo caracteriza. Y algo que se me hace muy interesante es que es el que más se parece a su padre, Fyodor Pavlovich, de los tres, cuatro hermanos. Y es esta misma como impulsividad, esta... dejarse llevar por sus sentimientos. Claro. Y yo creo que por eso se odian tanto, porque son tan parecidos, Dimitri y Fyodor Pavlovich. E incluso, bueno, para no ser lo más obvio, los dos se enamoran de la misma mujer, Grushenka. Entonces, sí, bueno, yo diría que esas son las características... Primordiales, sí, de Dimitri. Y también hay un parentesco con el personaje del idiota, no sé si quieres comentar al respecto. Por la situación en la que se encuentran, ¿no? Que están enamorados de dos mujeres, y dos mujeres que son dos mujeres muy parecidas, o sea, parecidas a su contraparte en el idiota. Es decir, Grushenka se parece bastante al personaje de Nastasya Filipovna en el idiota, que son mujeres bellas, despiadadas, este como arquetipo de, claro, de casi fan fatal. Sí, como una fan fatal. Ajá, exactamente. Entonces, esa parte es parecida, pero claro, el que está enamorado de dos mujeres en el idiota es el idiota, es el príncipe, ¿no? No es Dimitri. Y creo que hay una diferencia grande entre... Yo lo diría... Yo pondría... Compararía a Dimitri y a Liosha, diciendo que Liosha es un arquetipo de un hombre divino, en ese sentido casi casi un ángel, y Dimitri es el hombre terrenal realmente. Es el hombre que, claro, como ya dijiste, se deja llevar por sus pasiones, y bebe, y va a bares, y golpea a las personas y todas estas cosas. Pero hay un elemento que todavía, del que no hemos hablado, que creo que es el que hace que como que... Todo hace sentido al final. Es el... La realidad que Dimitri es una de las personas más honestas del libro. Y de vez en cuando lo ves llorar, ¿no? Lo ves completamente avergonzado por las cosas que hizo. Es decir, es un humano, es una persona muy impulsiva, pero que siempre tiene esta necesidad también de poder casi casi que ir y confesarle sus pecados, y la persona a la que se los confiesa casi siempre es, pues, a Liosha, ¿no? Que es como este mensajero de Dios casi casi. Entonces tiene esta parte que es muy muy honesta, y creo que para mí, digo, personalmente, el hecho de verlo en estas posiciones de vulnerabilidad, y no solamente como un ruso, este... Que no le importa nada, sino estar en esas posiciones vulnerables en las que admite que robó dinero o que trató mal a Katerina, todo esto, lo hacen incluso más el personaje principal, de esa cierta manera, ¿no? Sí, es interesante también porque me recuerda un poco al personaje de... de notas de subsuelo, un poco en esta... como en esta... como en lo que dices, ¿no? Esta necesidad como de confesar sus delitos casi, ¿no? Solo que, bueno, hay una gran diferencia entre esos dos personajes porque notas de subsuelo lo hace por despecho, para hacerse daño, confesando, y Dimitris lo hace porque tiene que ser honesto, como bien dices. Eso es interesante, sin embargo, estoy un poco en conflicto con este momento en el que lo están interrogando después de que encuentran que Fyodor Pavlovich ha sido asesinado y le cuenta a la policía toda esta historia acerca del dinero que Katerina Ivanovna le prestó y que... bueno, no le prestó, le pidió que mandara más bien este... tres mil rublos y decidió el gastarse mil quinientos y guardarse los otros mil quinientos y su razonamiento es este... que puede ser un canalla pero no es un ladrón, ¿no? Porque al final él pensaba, bueno, le voy a regresar la mitad del dinero, ¿no? Le voy a regresar quinientos rublos, le voy a regresar mil quinientos rublos, pero no soy un ladrón, le voy a pagar de regreso. ¿Pero qué crees que hay tras este razonamiento? Porque sí, estoy muy de acuerdo de que Dimitri es honesto al final del día, pero esto parece un poco estar en conflicto con esa... Con esa honestidad. Con esa idea. Sí, 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 es cierto. Creo que por eso digo que Dimitri es profundamente humano porque eso es lo que hacemos también. Ah, este... Voy a... Digo, justificaré todas las cosas que he hecho mal para poder tener esta seguridad sobre mi identidad, sobre lo que soy. Es la misma cosa que dice, ok, no soy un ladrón, soy un canalla, más no soy un ladrón. Lo mismo sucede cuando lo acusan de haber asesinado a su padre. Soy un canalla, más no soy un asesino. No asesiné a mi padre, ¿no? A pesar de que bien pudo haberlo asesinado, ¿no? Es esta justificación de decir, ok, puedes degradarme a este punto, pero no al otro porque todavía tengo este self-respect de cierta manera y porque quiero justificar esta parte de mi personalidad, de mi identidad. Es profundamente humano, es profundamente humano, ¿no? Hay este reflejo de decir, pero todavía tengo valor, todavía tengo esto. Digo, esa es la manera en la que lo veo yo porque al final de cuentas Dimitri sí es un poco patético, es la realidad, ¿no? No es un personaje con mucha virtud, es un poco patético y es un poco, pues, no sé, si dices, o sea, si ves su vida y dices, Dimitri, o sea, ponte las pilas, o sea, si hay muchas cosas que tiene que no son virtuosas, ¿no? No sé qué piensas al respecto, pero bueno, la otra cosa que termina sucediendo es que Dimitri con este conflicto que tiene con las dos mujeres, al final siempre termina prefiriendo a Grushenka y es un poco conflictivo porque Katerina tiene, pues, es una persona más virtuosa, diríamos, es una persona que le ha ofrecido casi, o sea, le ha ofrecido todo y él lo rechaza por Grushenka que es una persona que al contrario, ¿no? es un poco más, pues, no sé, también está haciendo esto con Fyodor Pavlovich, o sea, es más complicado. ¿Tú por qué crees que Grushenka fue la mujer que Dimitri eligió y no Katerina? Esa es una, es una buena pregunta, este, creo que Dimitri tiene también cierta proclividad a autodestruirse, que es un poco lo mismo que decía con el personaje de Notas de Subsuelo, ¿no? Que también tiene todas estas ideas que al final las hace por despecho nada más, para hacerse daño, para negarse a sí mismo. Y en muchas formas este es un clásico personaje de Dostoyevsky, es un, un antihéroe, por el cual, o sea, está haciendo cosas que no son buenas para él ni para nadie al final del día, pero empatizas con él porque, pues, está sufriendo y sufriendo muy humanamente. Y vemos esto en el personaje de Dimitri en muchas ocasiones, peleando en bares por babosadas o este, gastando todo su dinero en una noche de alcohol y prostitutas, lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que Grushenka y Katerina Ivanovna presentan dos avenidas para Dimitri. Katerina Ivanovna sería una vida en la que Dimitri va a tener que reformarse y va a tener que ser, pues, un hombre que quizá no es capaz de ser. y Grushenka es como abrir la llave a todas sus pasiones y emociones y esta impulsividad que tiene de amar, sí, de amar hasta la médula y destruirse y todo, ¿no? Son perfectos el uno para el otro al final y creo que por eso acaba eligiendo a Grushenka porque pues parte por su naturaleza de autodestrucción y parte porque no puede contener esta humanidad que tiene dentro de sí mismo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Por qué Grushenka y no Katerina? Me encantó esa comprensión del personaje. claro, es porque Katerina significa una reformación de su estado natural prácticamente, ¿no? Y al final él elige lo que se parece más a su vida y la realidad es que su vida ha sido muy complicada y ha sido un reflejo de lo que Fyodor Pavlovich le dejó. ¿Por qué eligen ambos a Grushenka? Porque son ellos básicamente, es un vehículo para seguir siendo ese humano de naturaleza explosiva que han sido toda su vida, ¿no? Y creo que habla mucho sobre, pues claro, sobre cómo nuestro ambiente determina a las personas que vamos a ser, ¿no? De cierta manera siento que Dimitri no tiene ni siquiera la elección. Va a elegir a Grushenka diez veces de diez. Lo veo y estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Pero bueno, pasando entonces al personaje, uno de los personajes que más me gustó a mí, que es Iván, que es un, el hermano tal vez, bueno, no, Dimitri es el más problemático, pero Iván es uno de los personajes más interesantes. ¿Por qué? Yo la verdad, este, yo estoy, yo creo que el personaje de Notas del Subsuelo, que es otro, otra novela corta que leímos, no juntos, pero leímos alrededor del, hace, el mismo tiempo, hace tres, cuatro años, este personaje de Iván es la versión más intelectual, la versión con estudios del personaje de Notas del Subsuelo para mí. ¿Por qué? Porque es un personaje que está muy metido en su propia cabeza y que ha osado cuestionar el, el ordenamiento moral que propone Dios y que propone la religión. Es una persona que está cuestionando los fundamentos de la sociedad como la conocemos y por consecuencia Dostoyevsky lo, lo caracteriza como una persona pues es una persona que sufre, que está enferma, que tiene alucinaciones, que todo lo que tú quieras, ¿no? ¿A ti qué te parece este personaje de Iván comparado a Dimitri, por ejemplo? Sí, yo honestamente veo más parentesco en Iván con Raskoznickov de Crimen y Castillo. Yo veo a los tres como un, como un espectro, digo. Sí, como, sí, sí, como el espectro de Raskoznickov. Ajá. Sí, claro, Iván es, claro, Iván es Raskoznickov sin la impulsividad de... Sí, es Raskoznickov si hubiera terminado sus estudios y hubiera tenido un cierto estatus social. Siento que, siento que Raskoznickov empieza en nombre, en nombre del subsuelo, después Raskoznickov y este último es el personaje más refinado nihilista de esta idea, ¿no? De anti-Dios, Dios está muerto, todo esto, ¿no? Ajá. Sí, sin embargo, bueno, sí, y en comparación con Dimitri, bueno, son completamente opuestos. Iván Iván es, bueno, supone representar, ¿no?, al menos la voz de la razón y de un ser estudiado e intelectual, compuesto, sin impulsividad, razonable, y bueno, como acabamos de escribir, Dimitri es completamente el opuesto, y también es opuesto en ese sentido a su hermano, a Liosha, como como discutíamos al principio, porque, como bien acabas de mencionar, Iván es, sí, casi nihilista en cierto sentido, aunque estoy un poco en conflicto con lo que pasa en el capítulo de la visita del diablo. Sí, ya hablaremos de y a Liosha, bueno, es completamente lo opuesto, ¿no?, es este, tiene fe, no sé si ciega, pero bueno, la fe ciega, ¿no?, tiene fe completamente en Dios y en lo que ha aprendido durante su estancia en el monasterio, entonces, Iván es completamente distinto a sus hermanos. Y, ¿por qué no aprovechamos para hablar en este contraste de a Liosha e Iván del momento en el que ya habíamos mencionado se embarcan en este tipo de plática intelectual hablando sobre la existencia de Dios y este es uno de los capítulos más conocidos de hermanos Karamazov que es el capítulo del gran inquisidor en el que básicamente Iván lo que representa es esta visión un poco reformista, progresista de finales del siglo XIX de corte lo que será Nietzsche, ¿no?, es decir, ok, yo no creo que haya un orden moral en el mundo y creo que nosotros fabricamos nuestra moral, etc., ¿no? Y los argumentos que él usa son argumentos racionales, ¿no?, para decir esto no existe y esa es la forma en la que él y Alyosha discuten, ¿qué te parece que, por ejemplo, en ese intercambio de ideas, ¿quién te parece que gana, ¿no?, en esa discusión entre Alyosha e Iván que pasa enfrente de Feodor Pavlovich, ¿qué te parece, o sea, ¿qué nos quiere decir Dostoyevsky a través de esa plática? Durante el gran inquisidor. Claro, sí. Bueno, para empezar, yo creo que Iván no está tratando de ganar o de probarse intelectualmente superior en este intercambio. Creo que este es un momento clave en el cual nos damos cuenta de qué tan confundido está Iván, porque, bueno, hablemos del capítulo, este, es una conversación que tienen Iván y Alyosha en la que Iván le cuenta este poema que escribió acerca del gran inquisidor y bueno, el poema es una historia corta que transcurre en España en la cual se supone en 1400 algo, en la cual se supone que Cristo regresa a la tierra y empieza a realizar milagros aquí y allá hasta que, bueno, esto llega a la atención de la iglesia y el gran inquisidor lo pone en la cárcel ¿no? Claro, es decir, si Cristo regresara, perdón. Sí, bueno, le dice básicamente que no tiene permitido continuar su trabajo en la tierra porque el trabajo que Jesús está realizando no es compatible con el que está haciendo la iglesia y bueno, el inquisidor le recuerda a Jesús de que en algún momento el diablo le presentó pues estas tres tentaciones las cuales Jesús rechazó y que este acto de rechazar esta tentación le dio básicamente libertad de albedrío al ser humano sin embargo el inquisidor le dice que esta libertad es pues una carga básicamente devastadora para el ser humano el cual el inquisidor cree que es demasiado débil para usar su libertad de albedrío para hacer cosas buenas y ser salvado y dice que ahora la iglesia lo que está haciendo es que está corrigiendo el error de Jesús y está cambiando la libertad de la gente por seguridad y comodidad en la tierra lo cual implícitamente es pues aliarse con 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 el diablo porque están aceptando como esas tentaciones que que este que el diablo le puso a Jesús y así pues el inquisidor le dice a Jesús que no puede salir de prisión porque esto arruinaría el trabajo de la iglesia sin embargo cuando el inquisidor se levanta deja la puerta abierta y Jesús sale se ven frente a frente y el inquisidor le dice algo así como espero que entiendas no sé qué y Jesús le da un beso en los labios y este es el final de bueno básicamente del poema entonces tres cosas que creo que salen de aquí para mí al menos y ahorita las discutimos perdón por dar este gran resumen del capítulo pero creo que es necesario para entenderlo pero la primera es Iván obviamente creo que el poema es una expresión de la de la duda y la confusión de Iván por un lado te presenta un muy buen razonamiento para a favor de la duda y el escepticismo con toda la 95% de lo que es el poema articulando la idea que tiene el inquisidor por otro lado el final es completamente lo opuesto porque dice básicamente que incluso aunque le hiciéramos incluso aunque encarcelaras a Jesús y rechazaras todo por lo cual él se sacrificó él aún tendría capacidad de amarte y perdonarte sí entonces creo que está como esa duda ahí de Iván entonces esas son las tres cosas que creo que salen el personaje de Iván y cómo tiene esta duda dentro de él podemos hablar también de qué significa el beso de Jesús al inquisidor y cómo una vez que este capítulo acaba a Dios le da un beso a su hermano Iván también antes de irse y podemos hablar un poco acerca de cómo Iván articula el poder de escepticismo y la duda en este capítulo ¿qué piensas? sí no 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 me parece que yo casi casi bueno no sé si tú lo leas de la misma manera pero a mí me parece que la última parte la parte en la que Jesús perdona básicamente los pecados de aquellos humanos que están haciendo todo por llevar su palabra es decir la santa inquisición que le da un beso que lo perdona tanto como Aliosha perdona a Iván es para mí ese es un toque de Dostoyevsky en ese sentido para yo creo es decir ok Iván representa a un personaje que existía a finales del siglo XIX que era muy escéptico del poder que tenían las instituciones religiosas en Europa y ese personaje yo creo que Iván está representando no incluiría la parte del beso ¿me explico? yo creo que esa parte es una es una forma de Dostoyevsky de hacer entrar este Aliosha en la narrativa este perdón en la narrativa esta moralidad ¿no? porque me parece que la la crítica de Iván es una crítica pues válida y este capítulo es muy famoso porque es uno de los capítulos que entre comillas demuestra o o hace problemático le pone problemas a la existencia de Dios es uno de estos capítulos que demuestra la no existencia de Dios entre comillas ¿no? y creo que nos damos cuenta no solamente acá pero en otros momentos del libro de qué posición tiene Dostoyevsky en el asunto y es un lugar de fe y un lugar de creencia en la iglesia en las instituciones religiosas de la época ¿no? y se ve a través de la fe que le tiene al Iosha al padre Sosima al monasterio y a estas instituciones muy antiguas ¿no? pero bueno no sé realmente es muy curioso es muy curioso ese capítulo pero se parece bueno otro de de los momentos cruciales en el desarrollo de Iván es al final cuando tiene esta conversación bueno está lo que pasa es que está tiene una fiebre muy grave y empieza a tener alucinaciones antes de que se juzgue a su hermano en la corte entonces tiene una una noche en la que se la pasa alucinando y el diablo llega a visitarlo y le dice muchas cosas ¿tú qué qué opinas de este momento que tiene con el diablo? creo que aquí es cuando es más evidente esa porque el diablo durante el capítulo bueno para no hacer este podcast de tres horas no voy a dar todo el resumen del capítulo pero se vuelve evidente que el diablo está hablando de Iván con la voz de sus pensamientos pasados los cuales Iván en este capítulo desecha como como tonterías que había pensado y este puede ser Dostoyevsky otra vez como dices metiendo la mano ahí en el personaje y traicionando un poco al personaje también porque porque Iván bueno hay una parte casi al final del capítulo que de hecho me recordó mucho a Nietzsche y así hablaba Zaratustra en específico en la que voy a leer brevemente y lo traduzco al español pero dice el diablo le dice a Iván mantengo que nada en el mundo debe de ser destruido lo único que debe de ser destruido es la idea de Dios en el hombre y así el hombre Dios va a aparecer en ese momento este el amor será suficiente y el hombre amará a su hermano sin necesidad de una recompensa entonces bueno eso es sabemos que Nietzsche se inspiró mucho en Dostoyevsky para escribir Zaratustra y más allá del bien y el mal y otros de sus libros este pero esta idea de que el diablo le está diciendo a Iván la idea de Dios es lo único que tenemos que destruir y una vez que lo destruyas esta idea de el super hombre el hombre Dios va a aparecer y en ese momento no vas a necesitar la idea de un cielo o de un infierno de un de una recompensa o de un castigo porque el amor humano es todo lo que va a ser necesario eso también me causa un poco de conflicto pero el mensaje de Dostoyevsky va completamente en contra de ese mensaje es decir al final de cuentas quien es el que puede realmente amar al prójimo la persona que tiene completa fe en Dios es decir a Dios y Iván no solamente falla en amar a sus hermanos falla en amar a Caterina falla en amar en tener compasión por todo el mundo precisamente porque él está tratando de seguir este este consejo del diablo esta destrucción de Dios esta destrucción de la moralidad religiosa cristiana ¿no? entonces sin embargo creo que debo de decir aquí que personalmente siento que los argumentos que los claro Dostoyevsky está tratando de presentar el argumento de que como dices la persona que cree en Dios es la persona que va a ser el mejor tipo de persona sin embargo encuentro más convincentes estos dos capítulos de el inquisidor y de y de la visita del diablo como pruebas de lo contrario siento que son muy buenos argumentos los que hacen en estos capítulos que es algo algo que me causó este sorpresa cuando recién compré el libro y estaba leyendo la contraportada ya sé que tenemos la misma edición pero al final al final del resumen de la contraportada dice Dostoyevsky cree que un amor similar al de Dios es lo que va a prevalecer pero es pero es Dostoyevsky capaz de probar esto es cierto y creo que creo que es muy interesante porque los argumentos que hace son muy buenos de ambos lados y bueno yo creo que esa es la marca al final de de un gran autor ¿no? sí podemos verlo de esa manera porque estoy muy de acuerdo contigo lo veremos al final cuando estaremos hablando de realmente cuál es el mensaje que quiere transmitir Dostoyevsky pero metámonos solamente un poquito a a la relación bueno no espérate aquí hay una pregunta muy importante que es este al final del libro Iván que ya pasó por este casi trauma de estar en trance viendo al diablo sentado sobre su sofá este hay un cambio en él este cambio podemos decir que es lo suficientemente grande como para para pensar que él empezó a creer en Dios o no de hecho cuando estaba leyendo el ese capítulo del diablo tengo aquí una anotación en el margen porque tengo aquí el libro mientras estamos haciendo esto pero tengo una anotación aquí en el margen que no sé a qué parte del párrafo hace referencia lo estoy tratando de encontrar eh ah aquí está pero es que escribí cree en Dios ¿no? sí o cree en la idea de Dios este pero es es cuando Aliosha llega y este a decirle que Smerdiakov se ha suicidado creo eh y le dice que Iván le dice que estaba hablando que estaba hablando con algo y con alguien y le dice no no fue un sueño no fue una alucinación te lo juro acabo de acabo de pasar acabo de hablar con el diablo entonces bueno no sé si decir que creer en el diablo implícitamente quiere decir que creas en Dios pero siento que en ese momento no completamente pero empieza a cambiar la perspectiva de Iván como que esa confusión que tiene se empieza como a aclarar un poco claro y tal vez tal vez es por eso que que Dostoyevsky le da como esta esta fiebre cerebral o quien sabe que cosa un un ataque cerebral que le está dando al pobre hombre claro claro porque ese ataque esas ansias que tiene empiezan con una cosa muy importante que es la idea de que Iván siente gracias a lo que lo que habla con Smerdiakov que es el verdadero asesino siente que él participó en el asesinato de su padre ¿por qué piensa esto? porque Smerdiakov argumenta que Iván al haber contribuido a las ideas nihilistas de Smerdiakov contribuyó a la idea de que la moralidad no existe y de que él tenía la justificación humana de poder asesinar a esta persona que le había sido pues había sido muy mal en su vida su padre el hijo ilegítimo de un padre abusador ¿no? este y creo que ese es un paralelo muy grande con por ejemplo con Raskolnikov cuando mata a la vieja abusurera cuando la cuando le da el hachazo ¿no? es decir yo tengo el control de mi propia moralidad y por lo tanto puedo elegir asesinarte por el bien común creo que eso es lo que siente de cierta manera Smerdiakov y entonces ¿tú crees que tenga razón? ¿tú crees que Iván participa en el asesinato? ¿es culpable del asesinato de Fyodor Pavlovich? no no yo yo creo que yo creo que Smerdiakov lo iba a hacer de cualquier forma y ahorita hablamos un poco más del personaje de Smerdiakov pero creo que en este sentido creo que Smerdiakov está tratando más bien de pues de nada más o sea bueno vamos a la relación de estos dos porque no puedo hablar nada más de uno sin el otro pero básicamente Smerdiakov lo que busca en todo este en todo el preámbulo antes de matar a a Fyodor Pavlovich es que Iván que al cual admira como el más inteligente de los hermanos y al más grande de todos quiere como ese reconocimiento como ese afecto de decir tú y yo somos iguales intelectualmente y creo que o sea no 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 creo que Iván haya participado implícitamente en el en el asesinato de su padre pero las ideas de Iván participan entonces en la motivación de Smerdiakov en asesinar a Fyodor Pavlovich sí podríamos decir que sí sin embargo no yo es que yo estoy de acuerdo contigo yo la verdad siento que esta idea de que Iván por haber contribuido al al niilismo de Smerdiakov asesina a su padre es algo que a mí se me hace muy deshonesto de Dostoyevsky o sea para mí nosotros tenemos un tenemos libre albedrío y no no puede ser que tú te sientas que tú te sientas culpable por haber influenciado a esta persona pues había vivido mucha mucha injusticia en su vida y el hecho de que Iván se sienta como que participa en el crimen es querer pasar esta lógica de decir ok si tú participas en la deconstrucción de la iglesia participas en la deconstrucción de la religión estás implícitamente participando en el asesinato de sabes en la deconstrucción de la sociedad incluso si Iván no tocó jamás el cuchillo Iván participó en que Smerdiakov pudiera tener el cuchillo ese es el argumento de Dostoyevsky si estás atacando a Dios y estás atacando a nuestros valores de sociedad estás asesinando a a Fyodor Pavlovich y yo yo no estoy de acuerdo digo personalmente no claro porque Smerdiakov realmente tenía razones para matar a Fyodor más allá del nilismo o sea tenía razones por lo que acabas de decir o sea Fyodor este violó a su madre y luego no aceptó la responsabilidad de claro y está en una posición de casi que eso es un esclavo o sea ese tipo de como es el sirviente este entonces creo que más bien Smerdiakov Smerdiakov es muy listo sí pero creo que está tratando de usar en este que es lo que estaba tratando de decir antes está tratando de usar en este en este momento las ideas de Iván como justificación para su acto que es es algo que hace Raskolnikov también por ejemplo o sea usa estas usa estas ideas como justificación para pero tú crees que no crea realmente en lo que dice Iván no que en secreto Smerdiakov todavía crea en Dios no pero es es un poco como lo que decíamos con Dimitri no crees que está tratando de justificar sus acciones por cualquier medio necesario ok ok eso es lo que yo siento que por eso siento que Smerdiakov e Iván son si los combinamos son igual a Raskolnikov ya ya y tienes razón porque al final el hecho de que Smerdiakov se matara tanto como el hecho de que Raskolnikov terminara enfermo quiere decir que al final no son superhombres quiere decir que al final el hecho de cometer una transgresión a la moralidad universal de Dios es decir el matar a una persona puede dentro de su personalidad y los al final de cuentas los vuelve locos y Smerdiakov se mata precisamente bueno lo entiendo yo de esa manera que Smerdiakov se mata precisamente porque no puede vivir con el haber asesinado a una persona si no solo haber asesinado a una persona sino haber inculpado a alguien que era inocente y haber mentido para bueno pero si o sea y al final creo que o sea la meta de de Smerdiakov de matar a Fyodor Pavlovich e inculpar a Dimitri es que bueno como habíamos dicho Fyodor y Dimitri son básicamente el mismo personaje uno joven y el otro viejo y por eso se odian se odian tanto entonces siento que Smerdiakov resiente mucho a estos personajes los odia los odia tanto por lo que significan para él para su pasado y la manera en la que los tratan lo tratan a él perdón entonces creo que esa es su meta al final no o sea yo creo que toma las ideas de Iván como como justificación y dice bueno al final los odio y voy a matar a uno y voy a inculpar al otro y me deshago de ellos y ya bajo esta bajo este paraguas de de ser un super hombre pasando un personaje radicalmente diferente este uno de los personajes que habíamos identificado como una una figura este de padre para la vida de Alyosha es este personaje del padre Sosima el padre Sosima realmente escuchamos bastante sobre él escuchamos bastante sobre el monasterio en el que Alyosha está trabajando bajo la tutela de este padre y sin embargo hay una escena que la verdad yo yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir al respecto porque yo no sé que realmente qué pensar de esta escena básicamente lo que sucede es que eventualmente este padre padre Sosima muere y al morir piensan los rusos que el cadáver de una persona santa no debería de apestar y sin embargo cuando el padre Sosima muere y su cadáver está puesto como en display en frente de todos todo el mundo empieza a notar que su cadáver apesta y que no sé si eso quiere decir que no era un hombre santo o si quiere no estoy seguro realmente qué hacer de este capítulo tú qué piensas al respecto creo que es otra vez yo también lo pensé por mucho tiempo porque Dostoyevsky le da tanta tanta importancia la muerte del padre Sosima pasan capítulos enteros posponiéndola y posponiéndola y posponiéndola que al final se siente un poco anticlimática si soy honesto pero este suceso extraño en el que pues el cadáver del padre Sosima apesta creo que es una vez más Dostoyevsky como tratando de mostrar el poder de la fe ¿no? que podemos regresar un poco como a las tentaciones de de Cristo ¿no? de las tres tentaciones que el diablo le pone a Cristo que fueron primero cuando estaba haciendo ayunas en el desierto que fue le ofreció pan luego lo puso en la creo que en la cúspide de un templo y le dijo lánzate y si eres el hijo de Dios este harás un milagro para no morir ¿no? y es como esta siento yo al menos que es como es otra vez un poco como que como humanos buscamos como esta superstición como este acto milagroso como ver algo más allá de nuestro entendimiento para decir wow realmente esta persona era era algo más allá de de nosotros ¿no? cuando bien Dostoyevsky pasa al menos cinco capítulos que para ser honesto me fueron muy difíciles de leer narrando la historia de cómo el padre Sosima se convirtió pues en el padre Sosima y todas las cosas que hizo que lo convirtieron en una buena persona o reafirmaron esa bondad que quizá ya existía dentro de él entonces por eso creo que viene esa biografía básicamente antes de que sea la muestra del padre Sosima básicamente para decirte no necesitas superstición o un milagro para darte cuenta que esta fue una buena persona y todas las personas que dicen ah pues apesta este no fue un santo pues realmente no tienen esa fe ajá exactamente es decir es una es una crítica ahora del otro lado de Dostoyevsky es decir ahora no no le sienta no no le tires tanto a la fe a las creencias que tenemos sobre los cuerpos que no se descomponen que es completamente falso sino ve la vida por tantas páginas tantos capítulos de esta persona y dime tú si no fue una buena persona por supuesto que lo fue y creo que Aliosha al final lo sabe tiene de cierta manera se rejuvenece sabe que es una buena persona tiene una una misión en la vida y y si me parece que al final de cuentas lo que lo que Dostoyevsky quiere decir es mira al final de cuentas somos todos humanos y todos pues nuestro cuerpo el cuerpo de todo el mundo decae de esta forma entonces sí sí creo que es creo que es eso creo que esa es la la lección de ese capítulo que tal vez ahora sí no continúa no sí bueno no decía yo que tal vez a finales de 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 los 1800 pues tal vez las personas si estaban así ah mira pues esto es 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 interesante digo hoy en día decimos obviamente que su cadáver apesta o sea pone el cadáver de cualquiera en un en este sabes pero bueno no sé no eh sí ahora la pregunta que te quería hacer es volviendo al principio de la discusión que decíamos que tenemos estos dos personajes eh que son modelos a seguir para Alyosha en quien crees que se convertiría como en en cual de los dos crees que se convertiría más Alyosha porque cabe mencionar que Alyosha abandona el monasterio ya que el padre Sosima le dice tienes que ir al mundo y tienes que estar con tu familia una vez que yo muera eh y se me hace interesante también porque habíamos dicho este que se parecía Alyosha se parecía al príncipe antes de ser corrompido por la la sociedad ¿no? entonces tengo como esta duda en mi mente de quien quien sería en quien en quien se convertiría más Alyosha más como Fyodor Pavlovich o más como el padre Sosima a ver yo yo creo que tengo una respuesta en la vida real y la segunda en el universo de Dostoyevsky en el universo de Dostoyevsky a mi me parece que no hay ninguna duda de que Alyosha sigue siendo este template de de personaje perfecto y para mi no hay duda de que Dostoyevsky lo convertiría a él en un padre Sosima es decir tanto como Dostoyevsky decide por ejemplo que Dimitri no asesinó a su padre cuando bien pudo haber hecho que Dimitri asesinara a su padre y que Alyosha le creyera a Dimitri de todas formas y le hubiera puesto a la historia una cosa impresionante porque entonces Alyosha debería haberle creído a un mentiroso y lo amaría de todas formas estoy seguro yo creo que en el universo de Dostoyevsky las personas este personas como Alyosha están tienen un ángel de la guarda básicamente este no digo yo en el universo de Dostoyevsky no me imagino el corromper pero bueno luego tenemos al idiota y para mí realmente lo que sucedería en la vida real y lo que vemos en el idiota también es que probablemente este tipo de personas pues recrearan ellos mismos comportamientos que aprendieron durante su infancia el hecho de no tener un padre de no tener una madre eso le afecta a las personas el hecho de no recibir amor de ver que su hermano se va a la prisión o sea todas estas cosas tienen una repercusión muy importante y no es culpa de Alyosha pero yo siento que si Alyosha fuera un niño normal bueno un adolescente normal en nuestra sociedad probablemente tendría una vida muy 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 complicada a pesar de todo el tiempo que ha pasado en el monasterio a pesar de toda la la fe que tiene tendría una vida muy difícil no sé qué pienses tú al respecto sí yo creo que que estaría más inclinado a quizá pasar por una fase como como la que pasa en el idiota que la gente se aproveche de él claro que acaba sí que acaba pues mal que acaba enfermo y no sé o sea definitivamente no no creo que estamos hablando de la vida real ¿verdad? no creo que sería un personaje que estaría más inclinado a ser como el padre Sosiman pero tampoco creo que sería completamente la dirección de Fyodor Pavlovich porque porque ese es Dimitri pero sí creo que tener estas dos estos dos modelos a seguir completamente opuestos y como dices por todas las cosas que le pasan en su vida acabaría creo que acabaría como el idiota lo cual es curioso porque porque Dostoyevsky escribió el idiota antes de los hermanos Karamazov pero bueno es un personaje con el que ha estado jugando por mucho tiempo entonces claro y hablando de personajes con los que Dostoyevsky ha estado jugando por mucho tiempo nos tenemos que meter esta ya es la recta final para analizar el mensaje yo creo de hermanos Karamazov pero también en general de la obra de Dostoyevsky en conjunto ¿no? ¿cuál es el mensaje de Dostoyevsky en este en este libro? ¿cuál piensas tú que es el es el la gran lección que de 800 páginas que nos intenta enseñar Dostoyevsky? bueno creo que es creo que bueno en este libro en específico creo que pone como estábamos comentando ya dos lecciones o bueno al menos argumentos en dos bandos ¿no? argumentos muy buenos en dos bandos uno que es el que crea el la 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 fuente de pensamiento de la cual parten Nietzsche y los nihilistas que es este si Dios no existe el humano puede hacer todo ¿no? el humano el humano toma su lugar sí toma su lugar y todo es permisible al humano y la otra que es la que creo que es la la lección que Dostoyevsky está tratando de dar a lo largo de toda su obra es que si Dios si crees en Dios todo es permisible para ti este creo que esa es la otra la otra lección bueno todo es permisible para ti porque estás siguiendo el camino de Dios ¿no? estás siguiendo la palabra de Dios pero ¿tú qué opinas? a ver lanza ahí sí es interesante ese análisis de bueno si sigues el camino de Dios tienes oportunidades vastas porque estás siguiendo la palabra de Dios la palabra del bien yo siento estoy muy de acuerdo con el mensaje que mencionaste es decir la obra de Dostoyevsky es el es el preguntarse qué pasaría si le hacemos caso a los intelectuales de la época que piensan en una sociedad sin Dios que están guiados por esta idea de liberalismo de racionalidad de socialismo como veremos en la Unión Soviética y yo en ese caso la verdad es que me costó mucho digerir esta novela precisamente por este mensaje tan conservador tan reaccionario que tiene Dostoyevsky es decir es un defensor de las antiguas instituciones de poder en el mundo de la iglesia de la iglesia ortodoxa del zarismo ¿no? de un régimen completamente brutal en el país más grande del mundo ¿no? entonces por eso eso es lo que lo que quería decir con Colia con el personaje de Iván hablamos brevemente de Colia Colia es un es un joven que encuentra a Liosha y es un joven que tiene es un pseudo intelectual que tiene ideas socialistas de la época y que se siente superior a sus a sus amigos precisamente porque tiene este conocimiento de política y tal bueno Dostoyevsky este personaje de Colia es una caricaturización de muchos personajes que existían en la época que tenían ideas muy progresivas para la época entonces Dostoyevsky se encuentra básicamente en mi opinión en el lado equivocado de la historia es decir cuando a finales de 1800 habían ideas marxistas que no tenemos que relacionar con la Unión Soviética ni con el autoritarismo no ideas de Panenkuk de Rosa Luxemburgo sobre ideas que sobre nuevas dimensiones sociales nuevas redistribución de la riqueza democracia estas ideas que se ven de cierta manera hasta ligadas al liberalismo de Humboldt al liberalismo de Adam Smith hasta cierto punto cuando Dostoyevsky se ve confrontado a estas ideas en su vida él dice no espérense no me gusta esta racionalidad no me gusta este cuestionar a Dios yo voy a dar un paso atrás y crear una novela que sea una respuesta a toda esta racionalidad para decir los humanos no somos los que debemos estar encargados de la moralidad en esta tierra el que está encargado del bien y el mal es Dios y hay que respetarlo y yo creo que se equivoca precisamente porque cualquier persona se equivocaría defendiendo al régimen zarista en Rusia es porque al defender a estas instituciones la iglesia ortodoxa rusa el zar estás defendiendo realmente a regímenes que eran muy muy opresores y esta es la manera en la que él se burla de estas personas que tenían ideas progresivas para la época y creo que al final muchas personas muchos conservadores de hoy en día toman las palabras de Dostoyevsky toman crimen y castigo para decirnos ajá ahí está ahí está su respuesta nuestra sociedad solamente está en paz cuando le tenemos miedo a Dios ahí está su respuesta a todo su feminismo a toda su redistribución de la riqueza no no pueden aspirar a eso porque el bien y el mal y la jerarquía todas estas cosas tienen que ver con Dios y son cosas naturales si intentamos quitarnos de encima toda esta esta moralidad que hemos construido a través de los siglos todo se deconstruye y yo yo personalmente no estoy de acuerdo con ese mensaje la otra cara creo de Dostoyevsky en esta en este mensaje ya viéndolo un poco más ya que estamos aquí al final de de esta discusión partiendo un poco de esta obra y analizando su obra más en general yo no creo que Dostoyevsky estuviera a favor del del zarismo o de las instituciones de la del tiempo porque es muy evidente en la obra de Dostoyevsky y lo hemos hablado muchas veces en crimen y castigo en notas de subsuelo en el idiota todos estos momentos estos pasajes en los que Dostoyevsky describe cómo es la vida en Rusia cómo es la vida de la gente pobre cómo hay gente sufriendo y son son pasajes que son difíciles de ver son grotescos son duros son crudos la la muerte de Ilusha al final de de los hermanos Karamazov digo yo estaba llorando cuando van cargando el 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 ataúd en la nieve y el papá se está volviendo loco de que se murió su hijo yo yo creo que Dostoyevsky está criticando de esta manera a las instituciones que gobernaban la Rusia de de esa época creo que su mensaje sin embargo si sigue siendo el de que si tienes fe en Dios vas a ser una gran persona claro estoy de acuerdo contigo no es ok no es una no es como si él estuviera a favor de todo lo que está sucediendo porque es muy difícil estar a favor de un de un gobierno como como el imperio ruso ¿no? el del imperio ruso pero lo que sí está muy está muy en desacuerdo con las alternativas de la época para mí eso es evidente porque la alternativa de la época está caracterizada en Ilusha está caracterizada en Iván los personajes que se vuelven locos ¿no? ese es el arquetipo del socialista de la época que pensaba en cambiar el sistema que pensaba en redistribuir la tierra ¿no? está muy en contra de esta como soberbia humana de pensar que puede destruir todas las jerarquías del pasado tienes razón sí sus descripciones no serían tan brutales si estuviera a favor de los ares ¿no? pero está muy en contra de las alternativas de la época es lo que yo diría sí y completamente de acuerdo en todos sus este sus libros es como este amor incondicional y y casi pues divino el que salva a la gente al final del día claro claro es y yo creo que pensándolo ya más en en nuestra sociedad moderna ¿no? el argumento ok a ver consideremos un ratito ¿no? ok el argumento de que si no existe Dios si no existe el bien y el mal la sociedad se deconstruye ¿no? pensémoslo y realmente hagamos un acceso ante lo que sucedería yo creo que tal vez durante algunos años tal vez durante algunas décadas aquel que no teme ir al infierno se le puede hacer más fácil robarle a su vecino abusar sexualmente de una trabajadora pero ¿qué es lo que hemos visto? lo que hemos visto es que hay cada vez más movimientos pidiendo justicia en contra de ese tipo de abusos y tenemos Me Too movimiento feminista Black Lives Matter justificamos esas acciones de bien o esas acciones de mal o sea con argumentos racionales y no decimos ok no vas a abusar de tus trabajadores porque Dios dice o porque está escrito en la Biblia ese no es el razonamiento que usamos en una sociedad moderna es decir rechazamos ese tipo de argumentos y decimos no te voy a decir y voy a racionalizar por qué estás abusando de mí y por qué deberías parar y claro y también hemos visto una gran cantidad de movimientos extremistas profesando lo opuesto ¿no? profesando ese mensaje de que si yo creo en Dios todo es permisible y si tú no sigues el mensaje de Dios voy a ponerme un chaleco bomba y ver explotar un aeropuerto ya te entendí estoy diciendo claro los locos los extremistas no son los que son acusados por Dostoyevsky en este libro es decir los intelectuales que están pensando en ideas progresivas sino son los religiosos hoy en día tendríamos nosotros más miedo de una persona fundamentalista religiosa que de una persona guiada por su racionalidad y estoy completamente de acuerdo con eso se equivoca tal vez bueno fue escrito hace muchísimo tiempo ¿no? pero creo que en nuestra sociedad es muy difícil tratar de de estar de acuerdo con Dostoyevsky en ese sentido así es y con eso terminamos la discusión de hoy porque si no vamos a llegar a dos horas es que Dostoyevsky nos podemos seguir hablando para siempre pues sí ojalá les haya gustado obviamente si no si no han leído el libro no saben de qué se trata pues ha de haber sido difícil seguir la conversación ya tengo mis dudas de que de que alguna persona haya llegado a este punto de la conversación pero bueno sin haber leído el libro sí creo que creo que nadie nos está acompañando en este momento pero para los que nos estén acompañando muchas gracias y nos veremos en la próxima entrega de Entre tu arte y mi arte hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver